Me trajeron aquí, a estas paredes turbias y penosas, con olor a agonía, a origen y miedo. Y me dejé llevar, quizá lo quise, quise creer, necesité salvarme, intentar otra vez después de tantas. Y aquí estoy, habitando sin razones, no vicio en la orfandad de las agonías, soportando castigos y condenas, hipocresías de verdugos rancios que locura torturas oficiales. No hay nada por hacer, solo un péndulo de pisadas que van y que regresan por pasillos manchados de verdines y patios de penumbras fantasmales, donde el verbo agoniza en el fin de ciro. Y no se espera, se arrastra, se vegeta fumando soledad para mentirle el polizonte de un viaje venturoso. La tarde es una infámila bendiga que siempre está exigiendo unos centavos, una cerilla de humillada enjulia. Y el cigarrillo es como un gesto uncido al sugo sepulcral de la costumbre. Algo que todavía los convence como encenderse y abarrarse juntos. Lo que uno pide aquí parece pobre a los que viven más allá del otro. Pero en esta ciudad decapitada, la rebelión de luna los transporta al infierno interior, a la cruenta metáfora de ser que se deshace. Gracias. Gracias.